¡Poderoso! Ustedes son fruto del amor de Dios, porque estando muertos en delitos y en pecados, condenados, sin fe, sin Dios en el mundo, rumbo al infierno y a la condenación, Él nos dio vida. ¡Oh, aleluya! ¡Por gracia soy salvo! ¡Alguien se atreve y le da un aplauso al Señor! ¡Aleluya! ¡Eres precioso! ¡Aleluya! 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 Ahora, una persona que es enseñada en el amor, debe desanchar su corazón en el amor. ¿Usted no cree? ¡Amén! ¿Verdad? ¡Amén, amén! Ahora, Él nos enseñó a amar cuando dice gracias Señor. ¡Gracias Señor! ¿Verdad? ¿Por qué Él nos amó primero cuando dice gracias Señor? ¡Gracias Señor! ¡Nadie fue capaz de amar a Dios! ¡Pablo dice en Romanos capítulo 2! ¡Nadie amaba a Dios! ¡Ni a un mundo! ¡Qué triste! ¡Aleluya! ¡Qué triste para Dios! ¿Verdad? ¡Que ni a un mundo lo amaba! ¡Nadie lo amaba! ¡Nadie! ¡Todo el mundo lo despreciaba! ¡Todo el mundo! ¡A un Dios tan duero y tan precioso! ¡Al único! ¡Porque no hay otro Dios cuando dice gracias Señor! ¡Gracias Señor! ¡Y es el Dios nuestro a su nombre! ¡Gracias! ¡El Dios todo poderoso, puro, santo y perfecto! ¡El que es fiel! ¡El que es! ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Nadie lo amaba! Sin embargo, Dios dijo, yo les voy a enseñar a amar, yo les voy a enseñar cómo funciona el amor, ¡Aleluya! Y Él cuando nos dio que éramos malos, que éramos injustos, muertos en delitos y en pecados, podridos y engusanados, porque al pecado todo lo pudre, todo lo corrompe, Él nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia nos ha salvado, por su gracia y por su amor y por su eterna misericordia, Él nos ha salvado primero, ¡Aleluya! 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 Él metió la mano en él, en la gusamera, ¡Elo! ¡Gloia Dios! Él metió la mano en el oxal! ¡Pago dice gracias Señor! ¡Gracias! Él metió la mano en la podreumbre, ¡Aleluya! Y dijo, aunque ustedes no me amen Aunque el corazón de ustedes no me amen No es mi presencia Yo si los amo Porque yo soy amor Aleluya Gracias El arma más poderosa de la creación es el amor No hay nada más importante que el amor Amén, así es Amén Fíjense que un día la ciencia y las lenguas Y la profecía y todo eso que son dones naturales Y la iglesia se terminará Pero el amor permanece para siempre Porque el amor es eterno Amén Y la iglesia de los parintios Era una iglesia Donde había un puerto de corrupción Donde ellos eran despreciados Porque todo el mundo Nadie los amaba Porque ellos eran tan malos Y tan corrompidos Tan viles Tan desechados Que la misma sociedad Los desechó Porque no se ríen Era la basura Era la escoria de la humanidad Y sin embargo Aleluya Cuando nadie los amó Cuando nadie daba nada por ellos Solamente recibían el desprecio Y el rechazo Un día el apóstol de los gentiles Y les llegó a corintios Y el corazón se le encanchó Al ver tanta desgracia Tanta desgracia Tanta tristeza Tanto horror Tanta Aleluya Agonía Y el corazón se le encanchó Y en una esquina Comenzó a abrir la boca Y decirle a corintios Ustedes son especiales Aleluya 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 Entonces Pablo Como el maestro De los gentiles Por el espíritu Enseña a la iglesia A administrar el amor Porque si hay una cosa Que la iglesia debe administrar Es el amor Gloria a Dios ¿Cuánto dice gracias Señor? Gracias Señor A su nombre Gloria a Dios A su nombre Gloria a Dios Entonces Pablo dice Nuestra boca sea abierta a vosotros Corintios Nuestro corazón sea ensanchado Gloria a Dios No estéis estrechos en nosotros Pero sin ustedes mismos Precios Aleluya Precios Ellos no podían expandir el corazón Ellos no podían ensanchar el corazón A través del amor Ellos no eran capaces de amarse De aplicar la ternura La comprensión El cariño El honor Saber tratar a las personas Con ese honor Con esa estatura Con esa consideración Como Dios nos ha tratado a nosotros Cuánto dice gracias Señor Gracias Señor A su nombre Gloria a su nombre ¿Verdad? Pues Efesios 5.1 dice Ser pues invitadores De Dios ¿Cómo? Como hijos amados Y andad en amor Como también Cristo nos amó Y se entregó a sí mismo por nosotros Ofrenda y sacrificio a Dios Como un olor fregante ¿Ves? Aleluya ¿Verdad? Entonces el apóstol dice Debemos aprender a amarnos Y ensanchar el corazón Porque nosotros somos producto del amor De Dios Somos Aleluya El fruto de su amor Somos hijos amados Dios nos ama Porque el amor nos sana El amor nos perfecciona El amor nos hace libre El amor nos hace crecer Aleluya Porque no hay nada más poderoso Que amor Amén Aleluya Con ese un libro que cantaba En la querida de Caragua Hace 30 años Por amor se entregó el Salvador Por amor calvario marchó Roja sangre su rostro bañó Para salvar al más vil pecador Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Aleluya A su nombre A su nombre Aleluya Gloria a Dios Gracias Jesús Cuando uno no aprende a amar El corazón está estrecho Está pequeño Fíjense Lo único que puede crecer Del cuerpo humano Es el corazón Aleluya Por eso cuando una persona ama Dice ¿Qué gran corazón tiene este? ¿Verdad? Amén ¿Verdad que sí mi santa? Amén Dice ¿Qué gran corazón tiene esta mujer? ¿Ves? Que gran corazón Porque ama El corazón Cuando uno ama El corazón crece Aleluya Gloria a Dios ¿Verdad? Amén Alguien dice Gracias Señor Gracias Señor Imagínense el corazón Que Dios tiene ¿Verdad? Que ama todo el mundo Aleluya Que un enemigo Que un enemigo Ame hace enemigo Dígame como ¿Verdad? Y fíjense Siendo nosotros enemigos Es de nosotros No Nosotros nos hicimos enemigos De Dios Y lo despreciábamos Y lo heríamos Como decimos en Nicaragua Lo vulgariábamos Es decir Lo tratábamos Con desprecio Sin honor Con irrespeto Con irreverencia Pero Dios los amaba Amén Porque Dios dice A ese que odia Yo lo voy a enseñar a amar ¿Cuánto dicen Gracias Señor? Gracias Señor ¿Verdad? A ese que tiene el rencor Yo lo voy a enseñar a amar ¿Cuánto dicen amén? Gloria A su nombre Gloria A su nombre Aleluya Bendito sea Dios Para siempre El corazón del creyente Debe ensancharse En amor Si hay una cosa Que pueda crecer Espiritualmente Es el amor Fíjense Los discípulos Los doce discípulos Del Señor Jesús Comprevisó Gloria a Dios Aleluya Esta agua está buena Gloria a Dios Gloria a Dios No voy a decir Que se colocaron Verá Entonces van a decir Que ahora con razón Debe ensanchado Alguien se atreve Y le da un aplauso A su nombre A su nombre Los discípulos Le dijeron al Señor Aumenta No la fe Aleluya Pero ellos Sabían lo que hablaban Porque la fe No puede ser aumentada Si es un error grande La fe no puede ser aumentada La fe Es fe solamente Entonces Él dijo Si tuviera fe Como un grano De mostaza Ustedes le dirían No quiere ser aumentada Están